...76 puntos, aquí ya cuando nos aproximamos a los 2 metros empieza con esa silla la cubierta Carmen Ramos No parece un salto excesivamente grande a nivel que tiene porque Carmen Ramos la pista cubierta, va a rozar los 6 metros, pero se quedaron como 5 metros en el momento pues son 5 metros y 41 centímetros, así empieza el concurso, Carmen Ramos, nos vamos a la segunda ronda y que nadie aparte de los gastos modelos ¡Vivirá la poder! ¡Vivirá la poder! ¡Vivirá la poder! ¡Vivirá la poder! No pues Carmen Ramos se lo va a jugar todo en el último salto, entramos en la tercera ronda el salto, la típica era terminada, lidera María Vicente, 6'21, pero ojo al salto que ha dado, Claudia Conte, 6'02 pues la deleta por encima de 6 metros María Vicente está muy cerquita de hacer la mejor marca, hecha en un pentagon el pentagon en un pentagon pero ahora va a ser todo 5'41 que lo dejó de hacer si la mejor marca se lo metió con mucha calidad pues no se puede evitar que venga el saray appropriate para seguir una creación y ese último interés ¡Vivirá la poder! ¡Vivirá la poder! ¡Vivirá el poder! ¡Vivirá la poder! la marca de carmen ramos así que se queda con 541 72 puntos por debajo de su mano los resultados de esos son los resultados de la longitud maría vicente 6 metros 49 centímetros uno detrás de otro y eso quiere decir que está en la pelea por el récord de España